¿Has dado un segundo? Sí ¿Sigues grabando? Sí ¿Sigues grabando? Ahora vale que así por abajo Vamos sacando ¿Qué? Flops Las hélices son las menos ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Grabarle bien así Para de pronto Si te cargas Ahí no dice fuerza Ahí no dice can Dale la vuelta Si quieres Luego de acá te esperamos Vente maco Ah, sí Adiós Dile a más Gracias por ver el video.